Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¡No, no, no! La ventana de los cielos. Y derrama. Poder. Ahora. ¡Reciba! ¡Ya! 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 ¡Reciba! ¡Ya, señora Dureza, terrible! ¿Y qué le puedo dar yo, hermano, si soy ser humano? ¡Es su fe la clasera! ¡Shh! 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 ¡Ay, mamá, mi tonto! ¡Levanta tu mano! ¡Abrácele, amor! ¡Abrácele, amor! ¡Y creen! ¡Y creen! ¡Chao! 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 ¡Abrácele, amor! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Que pasa! ¡Chao! 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 Pon tu mano así. Así. Pon tu mano así. Cierra tus ojos. ¡Gracias! Los hechiceros se han hecho para hacer mandato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!